Yo te puedo dar mis claves, no sé si son las mejores, pero las mías son ilusión, ilusión desde que empiezas, sentirte que lo que haces es útil, estés en el puesto que estés, entender qué es lo que estás haciendo y para qué sirve y que eso te fomente a tener todavía más ilusión, poder participar en un proyecto, sentirte parte de ese proyecto y a mí me ha ayudado mucho también tener equilibrio, tener equilibrio entre la vida personal y la profesional y que tener elementos fuera del trabajo que te ayuden a tener perspectiva y que la perspectiva no sea solamente la laboral. Entonces te diría que desde mi punto de vista a mí me ha servido la ilusión, tener mucha ilusión y mucha motivación y el equilibrio. Bueno, si lo ves por porcentaje está claro que sí, porque hay un porcentaje del 24 o 22% dependiendo de las empresas, entonces parecería que sí por porcentaje y luego también por herramientas de conciliación precisamente entre la vida personal y la profesional. Ahora, si lo miras por lo que viene, por los porcentajes de las nuevas generaciones, en nuestro caso por ejemplo, en Guaira, nuestra iniciativa de emprendimiento, el 33% de las emprendedoras son mujeres y si lo miras por las generaciones nuevas que se incorporan a Telefónica, el 40% de las becas que estamos dando a jóvenes universitarios con los mejores expedientes de todas las disciplinas, el 40% son mujeres. Entonces yo creo que viene, que va a ocurrir, que es imparable y que va a ser bueno, pero que hay que hacer un esfuerzo de conciliación. A mí por lo menos me ha parecido muy útil porque cuando llegas aquí y ves un predominio total de mujeres, pues comprendes también lo que es estar en un entorno donde la mayoría son hombres, entonces eso te da una perspectiva. Pero sobre todo lo que me parece es que da igual el género, te ayuda a tomar perspectiva y a tener precisamente la capacidad de inspirarte, la capacidad de ilusionarte, la capacidad de buscar referencias. Entonces a mí me parece que ayuda, que ayuda mucho. A mí desde luego me voy con una perspectiva mejor de la que tenía antes de venir.